Las Águilas Las Águilas Por el mar Me siento bien e siente me siento bien heal maggio Me siento bien muerto me siento bien Sawo disastersu Y yo soy aguilucho, desde que era chiquitico Ay, mira yo soy aguilucho, desde que era chiquitico Ay, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar De la mala leña, 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 leña Las águilas siempre ganan, sí, sí, las águilas son las águilas Que se escuchen los tambores y el grito aguilucho Que se escuchen los tambores y el grito aguilucho Que aquí, y aquí se va a seguir, se va a seguir Se va a seguir rompiendo, y aquí se va a seguir Se va a seguir gozando, y aquí se va a seguir Se va a seguir rompiendo Ay, mamá, las águilas son las águilas Y yo soy Aguilucho Este queda chiquitico Ay mira yo soy Aguilucho Este queda chiquitico Ay vamos a ganar Vamos a ganar Todo este hay nos Vamos a ganar De la madaleña Leña, leña, leña Las águilas siempre ganan Sí, sí, las águilas son las águilas Que se escuchen los tambores Y el grito Aguilucho Que se escuchen los tambores Y el grito Aguilucho Se va a seguir, se va a seguir Te va a seguir, se va a seguir Y aquí, y aquí se va a seguir, se va a seguir Y aquí se va a seguir, se va a seguir Y aquí se va a seguir, se va a seguir Y aquí se va a seguir, se va a seguir ¡Ay! El que sea y lucho como yo ¡Que levante la mano! ¡Las águilas! ¡Las águilas! ¡Las águilas! ¡Las águilas! Y aquí, y aquí se va a seguir Y aquí se va a seguir, se va a seguir rubiando Y aquí se va a seguir, se va a seguir gozando Y aquí se va a seguir, se va a seguir rubiando Yes, swing!